Buques de guerra de la Royal Navy desafían a Rusia y se unen a la flota de la OTAN en el mar Báltico. Se tratan de buques de guerra y jets de combate que se han unido a los patrullajes en el Báltico acompañando al grupo liderado por la OTAN, en especial por el Reino Unido. Según lo reseñan medios internacionales y medios especializados en el tema militar, los buques han llegado con equipos y vehículos militares para patrullar en el Báltico, mientras Rusia continúa la guerra con Ucrania en búsqueda de rebajar las tensiones. Se trata del HMS el Notberland y su gemelo el HMS Reismond, que ha dejado al mar Báltico para cumplir con los ejercicios navales para la libertad de navegación. El Ministerio de la Defensa del Reino Unido anunció este domingo que los barcos fueron enviados con el fin de entregar vehículos y equipos militares y darle un nuevo respiro a las batallas de la OTAN lideradas por el Reino Unido con su grupo apostado en Estonia. A estos grupos de reacción se les ha unido los barcos, aviones y personal de varias naciones, así como también se cuentan con el jet de las fuerzas expedicionarias con el objetivo de reforzar la OTAN y apoyarla en las labores de seguridad en el flanco oriental de la Alianza y de los países que participaron en los patrullajes marítimos en la región de importancia estratégica, los cuales fueron Dinamarca, Letonia, Estonia y Lituania. Sobre los comentarios de estos patrullajes, el general Jim Morrison ha asegurado que no ha habido un momento más importante justo ahora para aumentar el estado de alerta en la zona. El comandante de la Fuerza Conjunta Permanente del Reino Unido, del HSFQ, que dirige uno de los buques de la Armada, dijo que las actividades como esta en el Mar Báltico son asuntos de rutina para el Reino Unido y de los socios de una de las principales áreas demográficas de los intereses de los países de la Alianza. Agregó el mayor Morrison en las últimas horas que, dado el nivel actual de agresión que está demostrando Rusia, enfatiza que nunca ha habido un mejor momento tan importante para garantizar que se mantenga la libertad de navegación en el Mar Báltico. Pero esta medida se produce después de que el Reino Unido duplicó el número de tropas en Estonia, donde las tropas del Reino Unido y Estonia están a la orden para los patrullajes de la zona sirviendo a todos los países de la Alianza. Morrison dijo que esto hace parte de los esfuerzos conjuntos para la ampliación de la OTAN, para fortalecer todo lo que tiene que ver con sus defensas orientales, luego de la operación militar rusa en Ucrania. Por parte de los buques de Rusia, allí en el Báltico también patrullaron y entregaron suministros vitales a los buques de guerra y el avión realizó una serie de ejercicios conjuntos para demostrar y perfeccionar la interoperabilidad perfecta de los buques. Pero de otro lado tenemos que los F-16, los aviones de combate suecos que ensayaron diferentes tácticas de defensa aérea con los buques de guerra de la OTAN, mientras que uno de los nuevos aviones cazadores de submarinos Poseidón P-8 del Reino Unido practicó el trabajo con los barcos para detectar buques de las líneas enemigas. En total, en estos ejercicios reales, estuvieron involucrados siete buques de guerra en la operación entre los que se cuenta con el HSM Notberland, el barco británico el HSM Reismond, así como también estuvo involucrado el barco danés el HSM Niels Jewel, así como el barco estonio el M-Wembole, el barco Leighton If Barones, así mismo se habla del barco lituano el Inkskurses y el barco sueco el HSM Carlat. Dentro de los comentarios hechos por el jefe de la Marina Realeza, fueron replicados por el jefe de la Marina de este país, quien en medio de una alocución dijo que la situación actual exige un mayor enfoque de la seguridad para el mundo, especialmente en el Mar Báltico y en la estabilidad de nuestra región. Asimismo, el comandante contraamirante Torvin Mikkelson argumentó que la Marina Danesa, junto con los socios de la Alianza, harían todo lo posible para contribuir a la seguridad de la libertad de navegación. También, el funcionario danés reveló que se ha terminado una apretada agenda para los próximos meses, y verá los buques operando en sus áreas centrales del Atlántico y en la región del Mar Báltico, poniendo enfoque muy particularmente al próximo comando de ejercicios en el 2022, seguidos por los ejercicios en vivo del Jeff Warrior para el 2023. De otro lado, el comandante del buque HSM, el Nils Jewel, ha dicho que todo está claro, que con la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, significa que debemos asegurarnos de hacer las cosas de la mejor manera y de la forma más segura. Y según este artículo, el capitán de la corbeta, Simon Schultz, Larsson, dijo que cuando tenemos que escoltar un barco, como el de Finlandia, el Seaways, que tenemos la visión de una imagen de lo que está sucediendo en la superficie, y en el aire que nos rodea, y se debe de usar nuestros sensores y nuestros helicópteros, según el comandante de corbeta, significa que se puede responder de una manera muy efectiva a las amenazas. Pero si algo realmente pasara y se saliera todo de control en el Báltico, el oficial al mando del HSM Reismond, Chris Lemmy, aseguró que en el tiempo que han estado apostados en el Báltico, es satisfactorio la adaptabilidad y la profesionalidad de la compañía en el barco. El grupo Jeff es una fuerza naval liderada por el Reino Unido, que involucra a 10 naciones que trabajan unidas con el fin de entregar fuerzas navales altamente preparadas y de las funciones que complementan la seguridad en Europa y de la OTAN. La coalición se enfocaría realmente en la seguridad del Mar Báltico y también involucra el Atlántico Norte, donde están allí apostados otros grupos de reacción de ataque de la OTAN. Recorremos que en marzo el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, recibió a los líderes del Jeff Warrior para la primera cumbre de líderes y en medio de esta cumbre. Los líderes del Jeff se comprometieron a ayudar a Ucrania con ayuda militar y defensiva y así garantizar el papel importante del Jeff en la contribución de la defensa y la disuasión de la región. De otro lado, Turquía en las últimas horas envió dragaminas y patrulleros al Mar Negro. Según los datos proporcionados por Avia.pro, el Ministerio de la Defensa de Turquía, la marina del país, se puso en alerta máxima debido a las minas marinas no identificadas encontradas cerca de la costa turca y directamente en aguas territoriales turcas. Esto como se está reseñando, se trata de minas marinas y fluviales ancladas que fueron arrancadas de sus lugares de instalación aproximadamente hace una semana por una tormenta. Según los datos presentados, Turquía extremadamente está preocupada por la situación actual y lo que esto implica en relación con la cual se ha puesto en estado de alerta máxima con estas dragaminas, patrulleros y aviones de patrulla marítima. Se sabe que Turquía tiene la intención de patrullar las aguas del oeste y del sur del Mar Negro sin un acercamiento directo a la costa de Rumanía y de Ucrania, donde se descubrieron por primera vez estas minas. Al mismo tiempo, señalan que Turquía está informando que la propiedad de minas aún no se ha establecido de forma fiable, aunque la parte rusa declaró anteriormente que las minas fueron colocadas por el ejército ucraniano frente a sus costas y unas 400 de ellas fueron arrancadas de sus zonas. Cabe señalar que el uso de tales minas está prohibido debido a la amenaza que representan para los buques civiles, mientras que su detección es extremadamente problemática, reseña el diario avia.pro. Noticias de hoy Mucha atención a la siguiente noticia. El expresidente Donald Trump ganaría las elecciones presidenciales del 2024 en Estados Unidos si tuviera lugar ahora, según la encuesta. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría ganar las elecciones presidenciales del 2024 si tuviera lugar ahora, en este instante. Informa el diario The Hill, que citó los datos de la encuesta de Harvard Cups-Harris. De acuerdo con el sondeo, las elecciones hipotéticas, Trump recibiría el 47% de los votos, por lo que superaría al actual mandatario estadounidense Joe Biden, quien obtendría el apoyo del 41% de los votantes, mientras que en un duelo presidencial con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, Trump obtendría el 49% de los votos y el 38% apoyaría a Harris. Noticias de Estados Unidos Hoy Gracias. 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 Gracias.